Y es Madrid's ball Feeds it to Fernandez Pica los botones y hace lo que le sabe Cuando le doy a tirar no tira, me da el pase Y cuando le doy a pasar me tira Con nada, caga lo que quiera Puto juego de mierda Hace todo rato lo contrario de lo que llevamos Es que es impresionante Joder Vamos, Mirotic No lo puedo seguir El pavo empieza a correr y ya no lo puedo seguir No lo puedo seguir No lo puedo seguir porque es que no me responde A los botones La diferencia es que yo pierdo mil balones y no meto mil Por lo demás Mira, es que no le puedo seguir A la que me hace un quiebro ya El jugador se me va a cuenca La clave es que meta esta canasta ahora Ahora hay que defender bien por cojones Vamos Ahora no pita nada No va a pitar nada hijo de puta del árbitro de mierda Vamos Vamos Pero entra alguna por favor Entra alguna tío Qué rata Me hace la vibración Qué rata asquerosa Va, pues listo Qué ratero Yo no se la he hecho la verdad Qué guarro Mira, es que no lo puedo seguir Se me quedan parados mis jugadores Se me quedan paradísimos mis jugadores Es impresionante Se me quedan parados Ya se ve que se quedan paradísimos Que no puedo hacer nada O sea, que arranca a correr y no los puedo seguir Se salió No, no voy a correr yo No, 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 no Como es posible Pero como es posible que pierdas el balón Vamos, Mirotic Pero qué hace Pero esto qué es Esto es increíble De verdad O sea, aquí las pérdidas ya salen por salir Todo el rato perdiendo balones No, el balón para mí encima Me sabía que era para él Campo atrás dice Pero qué habla Pero qué dices Madre mía Estoy flipando, ¿vale? Campo atrás me dice Venga, que le regalen el partido Si eso Que se lo regalen Campo atrás me ha pitado Qué vergüenza, por favor Qué dices, tío ¿Cómo puedes pitar campo atrás? Es que, madre mía Madre mía Madre mía Yo estoy flipando De verdad Yo estoy flipando De verdad no me vuelve a pitar campo atrás Sin pasar de medio campo Esto ya es lo último, vamos No entra ni un triple De los míos no entra ni un Desgraciadamente no entra ni un Le den el partido Ya me han robado ya Ya me han robado Ya me han robado lo suficiente, vamos Joder, ahí se sale Pero qué desgraciado que soy en la vida Ya está El partido ya se ha acabado Ya se ha acabado ya El partido ya se ha terminado No es fácil No puedo parar ni un ataque Ni uno Ni uno solo Qué vasco de juego Qué rabia, te lo juro Que me da perder así Vamos, pero cógelá, cabrón Qué asco ¿Cómo que va con Parapire? ¿Pero qué me estás contando? Si yo no la he tocado Joder, macho Es impresionante A ver, que me robe al más eso Con el campo atrás ya me ha matado ya Ya le voy a dar el partido por ganar si quiere Qué suerte tiene Que se le coloca al jugador ahí Y la coge Ya estoy desquicia perdida Ya estoy desquicia perdida Ya estoy desquicia perdida No puede meter todo el tiempo Qué puta rabia Pero no hay una rabia de perder así De esta manera Bueno, yo no voy a entrar ni uno ahora Joder Joder, qué rata ¿Ahora qué hace este? Me estoy flipando, ¿eh? Ya me dirás tú qué quiere hacer ahora Yo estoy flipando Queda un minuto y medio y le da pausa Madre mía Nada, que se va a chupar los dos minutos de pausa o qué Joder, macho Esto es increíble No se va a hacer ahora Vamos, coja con una, cabrón Es que todas le van a sumar otra vez Vamos, vamos, que estoy a uno ¡Defense! ¡Defense! ¡Uf! No puedo tener más pérdidas, la verdad ¡Ah, que la voy a perder, coño! ¡Vamos! He sacado la falta, la voy a ir milagrosamente Empata, 71 ¡Vamos! Hay que defender a muerte ahora Concentración máxima ¿Cómo lo hicimos aquí? ¡Oh! ¡Virotic! ¡Joder, vaya pedrada, tío! ¡Me cago en la puta, meh! Mira, pasillo, pasillo, pasillo Es muy difícil defender, pero... Hace un poco rato, pasillo ¡Uf! ¡No, se la devolví! ¡Qué suerte, Ne! ¡Qué suerte! Se sale ese triple Y falta Ojo que el partido está que arde 15 segundos Tiros libres para Slauter ¡Oh, falló el primero! ¡Dios mío! El segundo va dentro Ojo que está un triple la cosa Cuidado Cuidado que hay emociones hasta el final Madre mía, cómo está el tema Hay que defender los triples a muerte Ojo, lanza de tres Se precipita Coge rebote ¡Oh! ¡Ahora sí! Ahí va Suárez con el balón Falta Sensacional Ahí va Rudy ¡Qué rata! Míralo, qué rata Toma por rata Te la clavo Segundo tiro libre Y es decisivo Ahí va Rudy Dentro Cuatro arriba Quedan tres segundos La victoria está en mis manos Impresionante No me lo creo la verdad Le sale que va a perder ya No se puede darle a pausa Rata Atención, lanza de tres Final Victoria Se saluda del Real Madrid ¡Sí, señor! ¡Fantastic! 75 a 71 Gana el Real Madrid a los Olimpiakos Partido espectacular online Mi primer partido online Ha pasado de todo, la verdad Demasiado lag No sé si es cosa del lag O del juego O de la televisión O de todo Aquí el tiempo de respuesta es lamentable ¡Uh, qué músico! Sergio Llull MVP del partido 14 puntos Sensacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!